Hola, hoy día estoy con mi prima Camila, hola, que vamos a hacer tips para una, tener una pijamada, así que vamos a comer Invitar a alguien a tener comida o refrescos para poder comer, para que no tengan hambre La regla no es dormirse temprano, usar pijamas, obvio, tener cosas para divertirse Hacer una guerra de almohadas, tener un espacio amplio para hacer todas las cosas que necesitamos Contarse secretos, chismes, muy secreto, ver pelis y bailar, bailar y ver pelis Hasta aquí llegó el día de hoy, se suscriben y denle like, abajito, chao